Porque, o sea, hay dos diamantes en el equipo. ¿Ellos tienen diamantes? Bueno, ellos tienen a Papi Sosa. Pero Papi Sosa en realidad es bronce de corazón, así que... Dios mío, Papi Sosa, ya, stop it. Yo sé que quieres mi culito, pero ya. Esquipeó sus canciones, que plis. Es Mystique. Oh my God. ¿Cuáles juegos de cero? Te dije que ya te puedo quitar los juegos de cero. Ya te dije, vale. Yo soy tu padre, te los puedo quitar cuando yo quiera. Ir a... Desarmados. All mode. Ahí... Ahí está. Ahí está. Ahí está tus juegos de cero. ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Nel! ¡Nel! Humillada. ¿Dar mod? ¿Quieres jugar conmigo, vale? ¿Quieres jugar conmigo, vale? En serio. Por favor, comprender que esto no pasó de repente. Ok. Ok. Tengo que... ¡Uy! Te lo juro que siempre que yo juego a Nidalee, juegan cosas así en Midlane. En todo, mira. No tenemos ese. No sean mensos, por favor. No puedo creerlo. O sea, siempre que juego... Ok, no. Estoy jugando a Nidalee. Uy, estoy jugando a Nidalee. Ok, 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 ok. Estoy jugando a Nidalee. Ok, ok, ok. Mínimo, tengo un poquito de sesión. ¡Tú! ¡Suscríbete al canal! 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 Poundstang, guiapé Zona, Soraka, Onami No he visto tu zona, quiero ver tu zona Sí, lo que yo pienso es que deberían cambiar ¡Suscríbete al canal!